Me voy a grabar así De que yo no solo vivo en esta habitación Soy un difunto y no sé Por qué esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te la entrego así Mi chery ganada Esta es la última carta que te escribo Mi última letra sin tener un nuevo olvido Con una familia que no sepas Pero nada Ni chery ganada Esta es la carta o te lo dejo en destino Prometo que no caí de lastimarte Y aunque te vas, por siempre te amaré Te amaré Y al día que acabo he tratado de arreglar la situación Pero me echas un pedo sin parlo Cada minuto me envenenó con rencor Algo en tu cara solo crece en mi odio De que a mi brazo no te vas a arrepentir De dar cuenta de todo lo que he sufrido Cuando regreso y no me envenenó con rencor Cuando regreso yo no estaré aquí Y solo pregunto Y no sé Por qué esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te lo entrego a ti Mi chery ganada Mi chery ganada Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Mi chery ganada Mi chery ganada Que aquí ganada Que aquí ganada Que aquí ganada Que aquí ganada Y aunque me derda Que aquí ganada Ya se acabó Mi chery ganada Mi chery ganada Mi chery ganada Mi chery ganada Mi chery ganada